No tiene cabeza el pendejo No tiene cabeza ¿Qué hago, güey? Me los juego Me miento, hermano Cierra, cierra, cierra ¿Preparados, amigos? Siguiente predicción ¿Me paso el juego de terror? ¿O no? ¿Preparados? ¿Sí? ¿No? Me vale madres, gente Va, 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 va Súbanse el volumen Súbanse el volumen como yo, eh A ver, el juego está en portugués Obvio Enter para jugar ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya no vi Lore Aparte, tap para mostrar objetivos A ver, presiona tap para los objetivos La letra está bien elegible Encuentro una linterna Encuentro una bola Una pelota cuadrada, la de Kiko Hallar o chapen de seu madruga Ay, no le entiendo ¿Qué es eso, güey? Hallar una maleta con... Aluguéis Aluguéis ¿Qué es eso, güey? Hallar una maleta Biónica Bueno, tenemos que hallar con... Güey, está muy fuerte Le voy a subir más el volumen Súbanselo conmigo Y pantalla completa Y en F11 Hola, gente de YouTube Estamos aquí en un nuevo video Para el canal Esta vez estamos con... Ah, miren la linterna F para prenderla ¿Esta qué casa es, güey? Ni me fijé A ver, esta es la mera entrada Esta casa, pues, no es una casa de alguien Ah, típico spam del creador del juego Güey, está muy alto Está muy alto Está muy alto Le subí muchísimo el volumen, chat Me las juego con el volumen alto Pero está muy alto O sea, supongo que si mi corazón Está más acelerado Es más propenso A que llegue el señor barriga Porque lo que tengo entendido Es que el señor barriga Me va a... A follar, ¿no? Creo O sea, es como escapa del pene Del señor barriga Algo así Tengo que buscar en todos los rincones, güey Porque luego hay cosas Escondidas en todos los rincones Del mapa Y yo ni me doy cuenta Por ejemplo, aquí en la maceta Puede que haya algo En la parte de acá arriba Puede que haya algo Ah, no puedo subir, eh En el barril No puedo brincar tampoco Oigan, estoy muy chaparro Ay, no, está muy fuerte, güey Ah, miren, una llave La llave para qué... ¿Para qué puerta será? Para la de Kiko Bueno, la de Doña Florinda Solo sé que aquí hay un screamer de Kiko Bueno, no sé si sea en la casa de... Supongo que sí, güey Kiko, mi amor Estás bien precioso, papacito Güey, justo en medio Justo tocó en medio Ojo, la linterna se queda sin pilas Ah, es verdad Esta es la puerta de la bruja del 71 ¡Satanás! El Don Ramón mamado Sí me acuerdo de... Güey, se escucha bien clarito eso Ah, más batería Nice Que no haya screamer Ah, miren La escoba Ah, what the fuck Uy, güey Me asustó más el sonido Que lo que vi Por aquí no hay nada No A la chingada A la chingada Por aquí recuerdo que... No, 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 no No, 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 no Ah, regresé Aquí estaba el señor barriga, güey ¡Ahí viene! Está muy fuerte, güey Está muy fuerte No puedo, no puedo, no puedo Me estoy quedando sin batería, ¿eh? Batería en la fuente, por favor Esta es la segunda parte de la vecindad del chavo, bros Lo que todos anhelábamos ver ¡Ey, Mats! Gracias por el raid ¿Qué pasó ahí? No veo nada ¿Qué? No creo que haya otro screamer Esta puerta para que es para el baño Nadie caga en estos baños Pues estos son los cuartos sin renta ¿Cuál es el departamento 8, bro? Yo me acuerdo que en el departamento 8 vivía el chavito ¿Qué es esto? No mames, un bebé Hay un feto ahí tirado, güey ¿Se le era el hermano de ñoño? La bruja del 71 abortó Porque tuvo un hijo con el señor barriga Y no con don Ramón Yo me sé el lore del chavo del 8, gente Pregúntanme a mí Oigan, y si me persigue el señor barriga, ¿qué hago? Tengo escapatoria El corazón ya me está latiendo Tucun, 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 tucun Ay, que no me venga, güey Ahorita sí me espantó bien feo Miren, uso el reflejo de la pared Es un bug, hermano Es el rey Tracy Este patio ni existe ¡Ay! Ahí está, güey Ahí está Está buggeado ¿Sí lo ven? No tiene cabeza el pendejo No tiene cabeza ¿Qué hago, güey? Me desjuego Me meto, hermano Cierra, cierra, cierra ¡Ay! Güey, sí me espantó bien feo Yo pensé que sí iba a quedar trabado Más pilas, más pilas, más pilas ¡Ah, la maleta! ¿Qué me hace falta? ¿Me hace falta otra maleta aviónica? Ah, no Marreta aviónica Mal ¿Qué es, güey? No sé qué sea Esta puerta está trancada Esta puerta está trancada Y ahorita abro la puerta Y está culiando Doña Florina con el profesor jirafales, mi bro Esta puerta está trancada Andan cuchando Ya me perdí, güey Me gustaría tener más filo Más filo, más brillo Filo 5 para matarme al señor barriga Una llave o algo O a lo mejor no entré a un cuarto Yo no veo ni verga ni yo, güey Siento que ya me va a llegar Ya no tengo mucha batería Creo que regresar ya no es una opción Todas las puertas ya están abiertas ¿Ese sonido qué será, güey? Creo que esos sonidos no los tengo que... Ya no tengo pila, güey Asústame, señor barriga Mátame, soy todo tuyo, papi A ver aquí Ay, aquí hay algo, ¿verdad? Sí, güey No, mames, ya no tengo luz Ya no tengo nada de luz, eh O sea, si no ve nada Es porque literal ya no puedo ver nada yo Baterías, papi No veo ni siquiera dónde voy Ah, abrí una puerta ¿Qué pasó? No pude sobrevivir Intentar nuevamente Desde el principio No mames ¿Quién cabe aquí, güey? ¿Quién caga aquí, hermano? Yo me quiero echar una cacota ¿Y no podría estar aquí? Esa es la casa del chavo Ah, mira, puedo abrir Ay, güey Está muy fuerte el volumen Pero no hay pedo, no hay pedo Oigan, ni el Kiko, güey Nunca me espantó el Kiko Se supone que me tenía que espantar, ¿no? ¿O sí se me puso enfrente el Kiko? Ni me acuerdo, güey ¿Y fue en esta casa o no? No No fue aquí Pero creo que va a ser en uno de estos cuartos Ya no me acuerdo, güey Lo malo de tener al Sky ¡Ay, güey! Es que lo que me espanta Es que está bien alto el volumen Si le bajara no me espantaría ¿Hay otra cosa? No Doña Florinda, ¿por qué su cama huele a semen? Un jabón ¿Quién dijo que era un jabón, cabrón? Ya, creo que aquí ya Ya desperdicé mucho tiempo, ¿verdad? Señor Barriga Ni pedo voy a dejar que me asuste ¡Ay, güey! No, yo pensé ¡Ay, güey! Me lo va a verguear al señor Barriga, ¿eh? Ándele, pendejo ¡Ah, regresé al mismo lado! A ver, cabrón Me lo va a verguear ¿Ahí viene? Ándele, puto ¡Ándele, puto! ¡Ándele, cabrón! ¡No! ¡Está bien feo, güey! ¡Me hizo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, güey! ¡Vile la cara, güey! ¡Vile la cara! ¡Me da asco, hermano! ¡Ay, güey! Me cagué, güey No pensé que me fuera a asustar Yo pensé que lo iba a mantener así un rato ¡Ey! ¡Ey, qué! ¡Ey, qué! Nada más me pones de nervios, güey El corazón me está latiendo mal A ver, voy a ver en cuánto me late el corazón, güey Para el próximo viernes de terror, hermanos Para el próximo viernes del terror Voy a poner la aplicación esa Bueno, es que no sé qué se necesite Lo que les decía A lo mejor en el próximo viernes de terror O en algún próximo viernes de terror Voy a ponerme la aplicación esa que te dice Cómo está latiendo tu corazón Y qué tanto ¿Dónde estaba el señor Barriga? Creo que ya estaba hasta el tercer patio Y estaba bugueado el güey Sí, cierto ¡Me llevo otro tanque, güey! ¡Me llevo otro tanque para verguearme al señor Barriga! ¡Jale! Otra vez esa madre Se escucha bien fuerte Pero no me espanta, hermano Yo ya estoy curado del susto, bro A mí ya nada me asusta Ni el señor Barriga ¡Me llevo el tanque, güey! ¡Me llevo el tanque o la caja! ¿Qué me llevo, chat? ¡Tanque o caja! ¡Tanque o caja! El tanque es más grande Déjenlo, agarro bien ¡Ay, güey! Me susurró en el oído esa madre ¿Me le voy así de una o no? ¿No, verdad? Güey, ya me dio escalofríos bien feo Hola, gente de YouTube Estamos tanque... No lo veo, güey ¡Ah, está ahí! ¡Ah! ¡Ándele, cabrón! Atascado como puerco Sin cabeza, cabrón ¡Así lo voy a dejar! No, no te acerques, papi ¡No te acerques, papi! ¡No te acerques, papi! ¡No mames que me mató! A ver, con caja Ahora me llevo la caja, güey ¡Avanza, mierda! Los dos, perro No vas a poder con los dos A ver, de ese no puedo salir O sea, no me puedo zafar de ese susto Pero del otro sí La batería ya se me está acabando Creo que me tardé más en esta partida Que en la anterior A ver, aquí hay algo ¡Ay, güey! No me esperaba ese esqueleto Güey, el corazón ya me está latiendo Bien cabrón, vean ¿Por qué? Oigan, creo que no me había latido Tanto el corazón ¿Qué pedo? Ya lo vi, güey, vea Es que se escucha bien feo ese sonido, güey Se escucha bien feo ¡Ey, qué! Ya estoy harto, gente Ya estoy harto Me estoy asustando Si no lo veo, no me folla Si no lo veo, no me folla ¿No me follo? ¡Papi! 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 ¡Aguanta! ¡Uy, Dios mío! Me hace falta nada más la maleta, de hecho La llave Ahí está, vámonos Ahora a la maleta y ve donde te dije antes La maleta y al 8 Primero a la maleta, ¿no? Ya, fue tremendo speedrun, gente Ahora al 1, ¿no? Bueno, al 8, pues Ah, el chavito Es verdad Aquí va a estar el chavo, güey Aquí es el departamento, el 8 Y, acá hay otra puerta ¡Ah! ¡Ese es el chipote chillón! ¡Bro! ¡Ya lo pasé! ¡Ah, cabrón! ¡Sí! ¡Sí!